Otro palo, el chonki ya está en la calle. Ahora, tiene que ponerse fuerte, pero que tiene que ponerse, tiene que ponerse. Están diciendo, que cuando me pegué fue cuestión de suerte, pero que clase suerte. Que a todo el mundo yo lo tenga en el pum pum, todas las mujeres están en el pum pum. Camina por la caída y se te pum pum pum, y tú que me decías, que yo no podía, yo te tengo con la mano arriba. Se baila así, se cosa así, con el pasillito. Pum pum pum, y tú que me decías, que yo no podía, yo te tengo con la mano arriba. Mira cómo lo baila, cómo se menea. Es que no se la sabe, se la tararea. Ea, ea, mira cómo lo baila, cómo se menea. Ea, ea, con ese befre que todo el mundo guarachea. Un minuto por favor, el frío ya se convirtió en calor, llegó la proteína que sube con el estero. Fóngulos, llámalos y apagales el faro. Y hacerle un funeral con las notas de piano roll. ¿Y cómo ves? Tengo que pasarte por la otra vez. Llego con la cabeza, lo que ropa con los pies. Camina con un paso más que mire, a la una, a la dos y a la tres. ¿Qué clase de placa? Pum pum, todas las mujeres están en el pum pum. Camina por la caída y se te pum pum pum, y tú que me decías, que yo no podía, yo te tengo con la mano arriba. Pum pum pum, se baila así, se acosa así, con el pasillito. Pum pum pum, que me decías, que yo no podía, yo te tengo con la mano arriba. Ea, ea, mira cómo lo baila, cómo se menea. Ea, ea, es que no se la sabe, se la tararea. Ea, ea, mira cómo lo baila, cómo se menea. Ea, ea, con ese befe que este mundo barachea. En el 2011, a todo el mundo le paren los pelos. En el 2012, las mujeres bailando hasta el suelo. En el 2013, todo el mundo comió, en el 2014, los himby tono. En el 2015, fijaos en la fara no la completa. Yo soy el chamaquito de la canta en 2016. Me quieren los mix y los repas, respeta chamangos, respeta. En el 67, el yoquilla está en la zona, cantando pa' todas las personas. Si no te gusta, no te lo comas, pero yo vine pa' buscar mi corona. Ea, ea, mira cómo lo baila, cómo se menea. Ea, ea, es que no se la sabe, se la tararea. Ea, ea, mira cómo lo baila, cómo se menea. Ea, ea, con ese befe que este mundo barachea. Y es que no se la sabe, la calle, la tararea. De nuevo en la pelea, este es de nuevo en la pelea. Ea, y es que no se la sabe, la tararea. De nuevo en la pelea, este es de nuevo en la pelea. De nuevo en la pelea, este es de nuevo en la pelea. Ea, y es que no se la sabe, la tararea. De nuevo en la pelea, este es de nuevo en la pelea. De nuevo en la pelea.